Simón Rico Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime que quieres, yo puedo sanarte Miro tus ojos, se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime que quieres, yo puedo sanarte Miro tus ojos, se me hizo atraparte Y no sé por qué Si tú supieras cuál es mi deseo Sería llevarte a recorrer el mundo entero Y te vi en una foto y todavía no lo creo Que tú me cambiaste y aún así yo te espero Y porque estoy enamorado Y porque estoy enamorado Y ya no sé qué hacer Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime que quieres, yo puedo sanarte Miro tus ojos, se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime que quieres, yo puedo sanarte Miro tus ojos, se me hizo atraparte Y no sé por qué Miro tus ojos, se me hizo atraparte Miro tu foto y empiezo a extrañarte